La mesa ha sido una gran satisfacción porque ha sido presentar en el Congreso Nacional el libro blanco sobre migrañas en España, documento muy importante y con gran trascendencia en un futuro para crear el plan estratégico sobre migrañas. Satisfacción también por el trabajo en equipo que hemos hecho multidisciplinar, donde ha habido asociaciones de pacientes, farmacéuticos, neurólogos, enfermeras y médicos de familia. Por otra parte, destacar la importancia que tiene esta enfermedad, tanto a nivel social como integrarla dentro de nuestro sistema sanitario, como un problema que genera mucha discapacidad en nuestros pacientes. El libro es un documento de referencia que ha de servir como una guía clínica asistencial y como un documento para tener en cuenta una orientación de nuestros pacientes a la hora del manejo de todo el proceso asistencial. ¡Gracias!